Vale, ¿cómo empiezo? Mi nombre es Ethan, Ethan Winters. Hace tres años desde lo que pasó en la hacienda de los Baker. Fui a buscar a mi esposa, que desapareció. Recibí un correo suyo. Me decía que la buscara. Y así es como acabé en medio de la nada, en Luisiana. Encontré a Mía, prisionera en un sótano a oscuras. Estaba aturdida. Me atacó como si fuera un animal rabioso. Luego averigüé que estaba infectada con una especie de hongo. Fui por toda la casa buscando un antídoto, una vacuna, lo que fuera. La gente que vivía allí también estaba infectada. Lo que quedaba de ellos no era humano. La causa de la infección era un arma biológica en forma de niña. Se llamaba Evelyn. Me enfrenté a ellos y conseguí tratar a Mía con un suero. Entonces Chris Redfield y su tropa aparecieron. Y nos rescataron. Nada, guapísimo. Es suficiente. Guapísimo el resumen, ¿eh? Y guapísimo. No quiero seguir hablando de ello. Guapísimo el Resident Evil 7. Es agua pasada. Fue la leche. Y ahora estamos en el 8, en el VJ. Voy a hacer configuraciones que no me ha dejado opción de momento. Y madre mía, esto pinta bien. Ahora sí que sí. Ya está esto bien colocado. Bien, bueno, bien puesto en cuanto a opciones gráficas, sonido y todo. Bueno, sonido tendré que repasarlo ahora cuando se escuche un poquito. Pero vamos a comenzar esta nueva partida. Y vamos a ello. Le tengo muchísimas ganas. El 7 me gustó mucho. Ostras, solamente 3 niveles de dificultad. Pues entonces lo voy a dejar en normal. Es que creía que iba a haber 4 niveles de dificultad. Y entonces me lo iba a poner en difícil. Pero claro, al haber 3 solo, igual normal. Igual, igual normal, sí. Ya veremos ahora qué tal se nos da. La puntería. ¿Esto qué es? De la aldea de la sombra. Hace mucho tiempo una niña fue con su madre coger vallas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío. Y los arbustos vacíos. Decidida a buscar vallas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. Ten niña, sacia tu sed. Le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. Ten niña, abrígate, le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Qué guapo, tío. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces, el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. Ten niña, que aproveche. La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante, se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. Pero no, ¿no? El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría, pero elegante. Qué guapo, ¿no? La voz me encanta de la actriz de doblajes. Nos debimos y más cogiste, les petó. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. También te digo que el cuento... Se durmió. El cuento, pa. No había un cuento más tétrico, solo tiene seis meses. Eso mismo. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende, por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. Bueno, 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 relaja, ¿eh? No seas paranoico. No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... Ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Ok. Me da mal rollo la chica esta desde el 7. O sea, la recuerdo bien. Y con el resumen que nos han hecho, ha sido perfecto. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. No, no. Ni hace falta recordar nada, también te digo, ¿no? Vale, mirar... ¿Has dicho algo? Nada. Voy a acostarla. Vaya cabeza, ¿no? Por otra parte, sillón... Habitáculo, ¿vale? Ok. Cocina por ahí, ¿no? Se ve muy bien el juego, ¿no? De momento 60 FPS estables. Madre mía, vaya botella. O sea, pero que botellas más grandes, ¿no? ¿O soy yo? Igual soy yo. Cuando seas mayor, beberemos juntos. Del tirón. Vale. ¿Qué dice? Está dormida, ¿no? Se ve todo muy bien, ¿eh? Sí, señor. Vale, por aquí se puede abrir... Sí, se puede abrir esto. Ok, 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 ok. El control de momento es un poco rarillo. Vale. De momento dos habitaciones solas, pero bastante amplias. ¿Te callas? Vale, ya está. ¿O te callas? Ese libro es demasiado. O te callas o te suelto. Así soy yo, ¿eh? A ver... Nada, muy bonita la casa, ¿no? Muy bonita, sí, señor. Esta puerta es... ¡Bueno! Cuarto de baño. A tope. Bastante bien. A ver, ¿qué es esto? Pastillas, claro. Medicamento de mía. Pero ¿por qué no...? Sigue un régimen muy estricto de este delincidente normal. Yo creo que tiene algo de esquizofrenia. Habéis visto... Es como... Como que ha gritado. Bueno, en fin. Me ha rayado bastante. No sé si será por aquí. Ya estamos. Vale, pues sí, es por aquí. ¿Esto qué es? Bueno, una foto así de dos niños. ¡Madre mía! ¿Pero qué es este escuelero? Ah, vale. Duerme con nosotros. Vale, tiene sentido. También te digo. A ver, vamos a acostarla ya. Rose, a dormir. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Ni tu madre tampoco. Lo del cuento entiendo que tendrá muchísimo sentido. Yo, por lo que sea del juego, hay una señora gorda. Gorda no. Enorme. Que intenta como atraparnos y todo el rollo. La ropa de Rose para mañana. Es muy mona, ¿eh? Muy mona. Sí, señor. Mira la tortuguita. ¿Me puedo agachar de alguna forma? No, no puedo. Un dado de estos. Interactúo con él. Tengo piernas. Me gusta. No me veo las piernas. Siempre me molaría verme las piernas y tal en los juegos. Pero bueno. De momento noto la sensibilidad muy, muy lenta. Oh, el portátil. 6 de febrero de 2021. Me he vuelto a pelear con Mía. Le mencioné sin querer lo que pasó hace tres años y perdió los nervios. Hemos conseguido empezar una nueva vida en Europa y por fin podemos criar a Rose como este video. Aún así, todavía me siento como si estuviera atrapado en el infierno de Luciana. ¿Vale? Sé que a Mía no le gusta hablar de ello. Pero ¿podemos realmente olvidarnos de todo lo que ha pasado y pretender que nunca ocurrió? Eso sería lo suyo. La verdad, amigo. No me acuerdo cómo se llama el colega este, el protagonista, la verdad. No deberíamos enfrentarnos a lo que pasó para poder vivir nuestra vida con Rose sin que esa sombra se cierne sobre nuestras cabezas constantemente. A ver si sacas el tema tú, colega. Pues mejor no sacarlo, ¿no? Mejor olvidarlo porque es que si lo siguen mencionando se va a quedar permanente en la mente, ¿no? Es lo menos que podemos hacer por ella. Sé que Mía piensa igual. No habría perdido los nervios en el hospital de esa manera si no le importase. A lo mejor es que le importa olvidarlo, ¿no? Y que se lo recuerde totalmente, pues tampoco es que sea muy positivo. También es verdad que las cosas traumáticas pues se supone que hay que hablar de ellas y tal. Pero bueno, también depende de la persona, ¿eh? Y se ríe. Bueno, la noche de bodas. No conocemos nuestra cara, ¿no? Mira ahí tapadita. Y por aquí tenemos... A ver, ¿podemos ir para atrás? Ah, muy bien. Le doy a la A y va para adelante. Ok. Bueno, ahí tan tranquilamente. Lo del feto, un feto normal, ¿no? Y ahí está. La verdad que estos detalles están bien, ¿no? Mírala. Ojalá siempre estemos así de bien. Uy, uy. Aquí va a pasar algo. La madre va a morir. La madre se va a volver loca. Yo opto por que la madre se vuelva loca. Aunque no tiene sentido. Igual la secuestran o algo. Interactuar. ¿Esto qué? El juguete. Un mono. Los monos, los monos, los monos. Ok. Estupendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Experto en armas. Manual de combate y supervivencia. No es paranoia si alguien te persigue. No es paranoia si alguien te persigue. O sea, el nota se ha puesto a estudiar todo sobre eso, ¿no? Sobre manual de combate y demás. Qué guay. Vale. Por aquí está. Esta foto me encanta, la verdad. Es muy fea. Me recordaba un poco al Minecraft. Hablando del Minecraft. Tengo ganas de que salga la 1.19. Pero algo me dice que va a salir como una patata. Nombre. Rosemary Winter. ¿Vale? Esa es la niña. Altura 62 centímetros. Peso tal. Pim, pam. Análisis. Oído todo. Todo buena salud. Ojo. Resultados normales. Eso es importante. A lo mejor la niña esta. ¿Te imaginas, tío? Una niña en plan. Un bebé que nos persigan todo diabólico. Eso me daría bastante más miedo. Otras notas. Los resultados de los testes sobre patógenos. Micóticos. Serán proporcionados por la BSAA. Hospital de Tal. Ok. Bueno. No tenemos nada de información. Pero. Así a priori como que está. Como que está bien, ¿no? Que está guay. Y esto pues lo hemos leído todo, ¿no? Ok. A ver. Me he vuelto a plear. Sí, sí, sí. Todo, ¿no? Solamente había. Solamente había ese documento. Y ya está. Vale. Yo voy a ir así tranquilo. ¿Vale? Explorando todo. Lo que sí que siento es como que. O sea, como que tengo. No sé ahora mismo cómo llamarlo. Pero como que estoy muy metido en el juego, ¿no? O sea, que la cámara está como demasiado puesto delante. No es como primera persona normal. Sino que esto había más. Oh. Esto eran los coleccionables, ¿no? Sí, esto aquí. Debería tirarlo algún día. Mola. Esto eran los coleccionables. Si no me equivoco. Del Resident Evil 7. Que el juego ese me moló un montón. Debo limpiar esto antes de que Rose aprenda. Sí. Un poquillo. Hombre. Estaría guay un detallito de polvo. Por ejemplo, ahora que aquí hay luz, ¿no? Pues estaría bien ver aquí partículas, ¿no? Como detalle. Creo que hubiese sido un buen punto. La explosión de gas de Dulbay. Es caso cerrado. El día 18 el comité completó su investigación sobre la fuga del gas tóxico en Dulbay. Luisiana. En 2017. Se ha... Ojo él. Que es más o menos actual. Se ha concluido que el incidente fue provocado por un escape de gas natural. Sí, sí. Los cojones. El cual se había acumulado en los sedimentos que había bajo el lugar. Claro que sí. Jack Baker, 57, y otros tres miembros de su familia murieron al ser expuestos al gas. Madre mía, como taparon las cosas, ¿no? Jack Baker era el viejo ese con la motosierra. O sea, súper guapo, ¿eh? Se sospecha que Ethan Winter, ese soy yo, Ethan, es verdad, y su esposa se hallaban cerca en el momento de la fuga. Pero ambos permanecen en paradero desconocido. El área ha sido confinada por las autoridades oficiales quienes consideran que el lugar no será habitable hasta dentro de 10 años. O más, porque vamos... Todos se han olvidado ya de esto. Sí, hombre, ¿habrán pasado cuántos años? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Tres años, no? Creo. Han pasado tres años, dijo Ethan. Así que... ¡Oh! Referencia al guardado del Resident Evil 4, ¿no? Es una gran mola de estas. Madre mía, se van a marear, ¿no? Vámonos para abajo. Vámonos para abajo. A ver qué tenemos por aquí. Más libros. Sudden Mystery. Todas cosas de misterio también, ¿o qué? A ver... ¡Wow! Increíble, no hay nada. A ver, aquí no se puede, ¿no? En fin, mira. Esta es nuestra sombra. Lo que no sé... Es que no me acuerdo el nombre. Un gato por ahí. La chica por acá. Una niña preciosa. Pues sí, tiene pinta, ¿eh? No se le han visto mucho los ojos porque... A ver... Al estar dormida, complicado que se le vean los ojos, ¿no? Pero... Pero... Joder, tengo curiosidad. Esta me da un mal rollo que de repente se gire. Y esté como en plan china loca. Con un cuchillo de pescado. O algo así. Con la cara esta que pone esta de de loca. Verás. ¿Está bien? Durmiendo como... Como un bebé. ¡Ja! Mmm, qué bien huele. ¿Qué es? ¿Qué haces? ¿Qué quema? Es chorva de legú. Una receta local. No suena muy bien, ¿eh? No es autóctono, ¿eh? Uy, verduritas. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no vivas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que... Encontrarte en Luisiana. El embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar. Todo muy rápido. ¿Cómo? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora... Todo va a ir... ¿En serio crees que puedo olvidarme de lo que pasó? Nah, este es tonto, ¿eh? No fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... Eh, ¿qué? ¿Cojones, tío? Mia, al suelo. Y a esta le da igual. Pero bueno. Mia, no te enfades, ¿eh? O está... Mia, ¿se puede autocurar? No, el vino, no. El vino, no. Pagarás. Pagarás por lo que habéis hecho. Bueno, 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 bueno. ¿Este quién es? Un trajeado. ¿Este es Chris? ¿Qué has hecho? Lo siento, Iza. ¡No! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno. ¿Qué? Gente por la derecha, por la izquierda. Pero... A ver, se supone que el nota este. ¿Qué es esto? Ah, vale. Creía que terminaba, pero... Pero no. Me queda con tus ojos. ¡Ojo! Que se... Claro, se iban a niña también. ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. Lleváoslo. ¡He dicho que no la toques! ¡Izan! No. Bueno, pero... Llévate una rebequita al menos. Que por la noche refrescas. Tenemos mano, por cierto. Encargados de él, pero no matarnos. No nos van a matar, ¿no? Si no, nos habrían matado antes. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Es importante la niña? Entiendo que sí, pero... ¿Qué pasa con la... Con la madre, tío? Uf, a las cuatro después de comer... Me voy a quedar sopa, ¿eh? ¿Vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Te lo repito. Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira. Todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que le preocupa? Nosotros, Izan. Tú y yo... No eres capaz. Mira, ¿de qué estás hablando? Cállate, coño, y deja... Deja de hablar. ¡Háblame! Pero si te estaba hablando, no la cortes. Joder. Trabajo, estupendo. Tengo que cogerlo. Pero tú eres tonto. Apágalo un minuto y luego lo llamas al trabajo, tío. ¿Eres tonto? No, no, no. Aquí, bueno, luego las relaciones de pareja. Es mona, es mona. Que... Vamos a ver. ¿Dónde cojones estamos ahora? En la nieve. ¿Nos llamará de nuevo el trabajo? Entiendo que no, ¿no? Porque nuestro trabajo, ¿qué era? ¡Ostras, tú! Le falta un poquito de brillo a la nieve, ¿no? Este es gilipollas, ¿eh? Este es gilipollas. Tiene unas manos un poco viejas, ¿no? ¡Ostras! O puede ser un detalle de echarse el líquido. ¿Qué cojones? Pues, coño. Bueno, vamos a ver. Ibas en el furgón, te iban a llevar a algún sitio. Y el furgón, pues, ha descarrilado. Bueno, no sé si descarrilado es la palabra porque no sé si había camino directamente. Pero tú ya me entiendes, ¿no? O sea, Izan. Eres imbécil, ¿no? Como siempre, mira, aquí me puedo agachar. ¿Podemos entrar por aquí? No. Vale, pues... ¿El móvil te lo llevas? Mejor no, ¿no? Nos pueden localizar, entiendo. Es inútil. Tú sí que eres inútil, amigo. ¿Y esto qué es? Objetivos de la misión. Eliminar al objetivo y recuperar el cuerpo. Eliminar al objetivo y recuperar el cuerpo. Poner a salvo a Izan y Rosemary Winter. O sea, eliminar al objetivo entiendo que es eliminar a la madre. Es que ya se me han olvidado los nombres. Olvidar a la madre y recuperar el cuerpo. ¿Recuperar el cuerpo de quién? ¿De la madre o de...? Entiendo que sí, ¿no? De la madre, ¿no? Transportar al O'Quinter a la zona C para el reconocimiento. Necesitamos al menos dos agentes para el transporte. ¿Vale? Este es uno de los agentes. ¿Dónde estará el otro? Aquí vemos a un agente. Necesitamos dos mínimos. Bueno, el otro estaría conduciendo, ¿no? ¿Hola? Bueno, pues no lo vemos. No podemos ver... A ver, ¿qué pone aquí? JR XXXVI. Ok. Pues hubiese molado, ¿no? Un detallito de que se viese al otro por ahí por la ventana, ¿no? La verdad. Ya que dice dos agentes. O eso. O que la ventana estuviera rota y no se viera al otro agente. Y no lo encontremos ahorcado. O yo qué sé. Muerto en plan chungo, ¿no? Como digo, creo que la cámara está muy, muy cerca. O sea, como que tiene demasiado zoom, ¿no? Es que no me sale la palabra exacta que busco. Pero, pero ojo, ¿no? A ver, ¿aquí tenemos huellas o soy yo? Entiendo que sí un poquito, ¿no? No sé, una mierda. Bueno, normal. Es de noche, aunque tenemos una especie de interna. Y de momento tenemos frío. Y estamos en una especie de... Que, hombre, también te digo que... Silencio, que estoy hablando yo. También te digo que... A ver, normal que se volcara el... La furgo, ¿no? ¿Vale? ¿Tutorial de agacharse? Vámonos. C. Agacharse, levantarse. ¿Vale? Sí, ya te has hecho pupita. Si es que eres muy torpe, amigo. C. Vale, está agachado. Vale, sí, sí. Lo sé. Ok, maderito. Buenas piedras. ¿Hombre lobo? ¿Por qué has sonado hombre lobo, tú? ¡Ay, ay! ¿Qué es esto, tú? ¿Un cuervo? ¿Un cuervo ahogado, tú? Ahogado, ahorcado. Bueno, unos cuantos, ¿no? No sé, será... Será una especie de ritual. ¡Ay! Madre mía, qué escandaloso. Me ha asustado, ¿eh? Me ha asustado un poquito. Y aquí hay muchos más cuervos. No veo una mierda. Tampoco puedo correr mucho, ¿no? Creo que por la derecha había también otro camino. Pero bueno, entiendo que ahora mismo... ¡Ay! Era un hombre lobo. Llámame loco, pero... Era un hombre lobo. Vamos a seguirle, ¿no? Porque tiene lógica. Un caminito. Bueno, sobre el puente. No sé, una mierda, ¿eh? Madre mía, cómo está la noche. Ni estrellas ni nada. Mira que no hay luces. ¿Por aquí podemos subir? Entiendo que no. Pero por la puerta abierta... No tengo arma y no me gusta el no tener arma. ¡Uh! Buen cepillo de dientes, ¿no? Vale. Como sea una pistola me enfado. Porque no tendría puto sentido, ¿no? Así de repente... Bueno, no hay nada, ¿no? Estos botecitos me recuerdan al The Evil Within. ¡Qué pedazo de juego! El The Evil Within. Tanto el 1 como el 2. Me encantó. Sobre todo el 1 me gustó incluso más, diría, ¿no? Al menos lo recuerdo con más cariño. De hecho, me acuerdo más de ese que del 2. Bueno, no hay agua. O líquido. ¡Ostras! Vale, creo que sé dónde estamos. Estamos en la parte esta del trailer. Aquí hay un señor que se ha levantado. ¡Eh! ¡Mierda! Podemos hacer ruido también con él. Con lo que estamos... Bueno, hay sangre. El hombre lobo a lo mejor ha entrado por aquí y se lo ha comido. No lo sé. Bueno. Un zorro por ahí. El plátano este... Mala pinta, ¿eh? Pero bueno. Como diría mi madre, eso se pela y por dentro está bien, ¿no? Típico... Típica cosa de madre. A ver. ¿Esto qué es? Igual que las vitaminas. A ver cómo puedo girarlo. Así. Vale. ¡Madre mía! ¿Quién es esta virgen? Vale. Y por detrás, bueno, no tenemos nada, ¿no? Cerrar y tal. Bueno, este jugador... Bueno, se rompe todo, colega. Estoy gordo. ¿Qué pasa? Hombre, el armario hacía Narnia, ¿no? ¿Una ratilla? Bueno, te asustas con una ratilla, amigo. Ok. Un buen paraguas. Yo usaría el paraguas ahora mismo, ¿eh? O sea, yo... Pillaría el paraguas. No me quiero dar la vuelta. La verdad estoy un poco acojonado. Bueno, pues me voy, ¿no? Me voy, me voy. Esta planta no se puede pillar, ¿no? No es medicinal. Yo me pillaría un melocotón, ¿eh? La verdad. Ay, el zorro... Me ha asustado con el zorro, tú. ¿Qué pasa aquí? Pero bueno. Pero bueno. Aparta. Ah, que me puedo agachar. O sea, tumbar. Pues ya te podías haber tumbado en lo del alambre. Sí, la sangre del suelo, amigo. Vale. A ver los FPS que están teniendo. De momento los FPS van bastante estables, bastante finos. Lo cual me alegra. O sea, ¿qué ha pasado? Que ha venido un señor por aquí, un hombre lobo de eso, como yo le estoy llamando ahora mismo. Y ha roto esta parte. Porque yo vengo de aquí. Con lo cual... Bueno. Único camino a seguir será este. Se ve ya un poquito mejor, ¿eh? La pasa la noche. W saltar. Me gusta ese control. Muy automático, ¿no? Venga, subimos. Ahí está. Ok, ok. ¿Y qué tenemos aquí? Verás, aquí vamos a ver la aldea. Bueno, chaval. El colegio de Hogwarts. Colegio de magia y hechicería. ¿Potter? ¿Eres tú, Potter? Bueno, no está mal, ¿no? Tú, 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 tú. No me sale muy bien, ¿no? La banda sonora de Harry Potter, la verdad. Tú, 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 tú. No me sale muy bien. En fin. A ver. A ver. Bien, 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 bien. No ha sido tan... No ha sido tan inútil. Bueno, un caballo, ¿no? Durmiendo. No ha sido tan inútil como pensaba Izan, ¿eh? Buen trabajo. Madre mía, el caballete. Mal asunto. Tenemos ahí luces en el interior. Una puerta abierta. Bueno, vamos a investigar de momento. Esto entiendo que no se puede... Sí se puede abrir. Vale, tenemos diferentes zonas por aquí. ¿Qué pasa? ¿Hay gallinas o algo? ¿Qué tenemos aquí? Gatos. Bueno, de momento no tenemos nada. Está nevando, ¿ok? Y ajo para espantar a los hombres lobos. No era más bien a los... Bueno, de momento parece que no. Pero el ajo no se utilizaba. Uh, esto tiene una cerradura. También te digo que poner una cerradura no pega aquí nada. Sobre todo este tipo de cerradura. Que sí, que no pega este tipo de cerradura ahí. Con que... Ojo en comida recién hecha, ¿no? Porque esto está caliente. No tiene muy buena pinta. Para mí, al menos. Bueno, ok. Pero si está caliente es por algo, ¿no? Otro... ¡Oh! Otro cuadro... ¿Vale? Tendrán culto a... Una especie de virgen así, ¿no? O algo. Vale, estos... Ah, muy bien. Vamos a observar... Oye... Ese caballo, ¿por qué no me lo dejas ahí? Bueno, pues nada. En fin. No sé, no sé ni siquiera hacia dónde ir. Vamos a ir por aquí. Y vamos a ver qué tenemos. O sea, esto es una especie de cuadra, pero no puede ser cuadra. O sea, aquí habría cerdos, gallinas o algo así. Tenemos aquí una especie de puente. Y con este color característico. Necesito algún tipo de objeto. Una manivela. ¿Para qué? Para sacar algo del pozo. No entrar. El juego se ve bastante bien, ¿no? Y da la sensación... ¡Uf! Ambiente, ambiente, ambientillo. Por aquí se... ¡Eh! ¿Y eso? O sea, se tendrá que subir de ahí de alguna manera. Aunque yo siendo el protagonista... A ver, esto... ¿Se puede entrar? O sea, se puede abrir. ¿Vale? Me imaginaba un váter. Pero no hay nada. En fin. Lo voy a dejar... Bueno, lo voy a cerrar porque ya le he dado. ¿Y ahora qué hago? Iría yo por la parte de arriba. Yo puedo saltar... ¡Uy! Ah, el espacio es para cubrirte, ¿no? Fijaos las manos. Vale, diría que la mano izquierda era como más vieja o algo así. Pero de las curas o algo. De los botengues que se echaba. Pero no. Ok. Bueno, pues vamos a ir por aquí. El camino principal. Huervitos. Estupendo. Por ahí tenemos otra zona, quizás. Vale, tenemos aquí una especie de cerradura. No pasar. Bueno, vale. Ok. Pues de momento le haremos caso. Tendremos que encontrar aquí algo. Tenemos la M. Que es el mapa. Curioso que tengamos ya el mapa. Directamente. Casco viejo oeste. La verdad que hubiese molado haber encontrado el mapa por nuestra cuenta en alguna casa. Personalmente hubiese molado bastante, ¿no? Obviamente en una casa que no se pudiera saltar para que nadie se lo perdiera y todo el rollo. Pero ya me entendéis. Vale. Cuidado que por aquí puede estar lo del caballo, ¿no? Porque era por ese camino, ¿no? No lo sé. Pero bueno. Vamos a seguir investigando. Madre mía, chaval. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Qué hace esto aquí? Una cuna con un mono. ¡Ojo! El mono. El mono de la niña. No tiene mucho sentido eso. ¿Esto qué es? A ver. ¿Habrá algo? ¿Algún utensilio? ¿Una tubería? ¿La arreglamos o qué? Va a ser que no. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a seguir investigando. Ladrillos por aquí. La casa está un poco hecha mierda. La verdad. Las cosas como son. ¿Esto qué es? Por cierto. Esto está en... No sé en qué idioma está eso. Pero bueno. Vale. Por aquí se puede ir también. Parece que sí. Vale. Otro cagadero. Ah. Y esto está cerrado tú. ¿Y cómo lo abrimos? Si no tiene cerradura esto, ¿no? Curioso. Y habrá... O sea. ¿Saldrá ahora el mapa? No sale el mapa. Por lo tanto. Entiendo que no tiene nada que ver. Y tenemos como diferentes alturas. Fijaos el mapa que tenemos aquí. 1F. Con la T y con la G. ¿Cómo? Ah. Fijaos. Estamos en la 1F. 2F. 3F. B1. Ojo, ¿eh? Ojo. Que tenemos diferentes alturas. Qué guapo, ¿no? Vale. Vamos a seguir investigando esta zona. Vale. Vamos a terminar de investigar esta otra. Porque yo vengo de aquí. Vale. Esa parte está cortada. Estupendo. No creo que haya nada aquí, ¿no? O sea. Hombre. Un poquito más de alcohol. Pero bueno. Ya está. Vuelcan mucho los vehículos, ¿no? Vuelcan... Vuelcan bastante. En fin. Vamos a continuar. Vamos ahora por este camino. Que no... Que es el último que queda. Con... Bueno. Cabras, ¿no? Cabezas. Esto parece que está más o menos ahí, ahí, ¿eh? Tirando. ¿Qué es esto? Esto es otro automóvil, amigo. Pero esto otro es mucho más... ¿Sabéis? Da mal... Da mal rollito, la verdad. Las cosas como son. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Cementerio, taller, foro de ceremonias. El taller está a la derecha. Y el taller... Y el sitio de ceremonias, pues, por la izquierda, ¿no? Que de momento, pues... Tendremos que pegar un rodeo. Me estoy muriendo de frío. Se escucha una musiquilla también. Maíz, ok. Bueno. Pues vamos a ir pasando, ¿no? De momento, tranquilamente. Vale, tenemos ahí una puerta que parece importante aquí. Otra con otro candado. Esto que es... Ay, cojones, me he asustado yo solo. Esto que es cerrado de vida la desaparición del inquilino. Vale. Vale, pues... A ver, yo personalmente entraría aquí. De hecho, podría trepar. Y me quedaría ahí. La puerta esa se ha abierto sola. Me lo parece una gallina. ¿Le podrá matar la gallina? Otra... Otra cerradura. Y esta puerta tiene pinta de ser importante, ¿no? Y más tenemos una escalera para ir a las alturas. Vale, a ver la puerta esta. ¿Hola? Hola. Esto se podrá romper. No sé si tendremos un cuchillo. Vale. Antes lo digo, pues... Ok. Atacar. Rompemos. Medicamento. Ok. Mira, me gusta. Vale. Staff inventario. Y aquí lo tenemos. Y con esto, pues, lo podemos... Vale. ¿Cómo se movía... Así tal? Aceptar shift. Ah, mira. Vale. Y si selecciono este y le doy al shift... Puedo hacer así. Vale. Muy cómodo. Muy cómodo. Sí, me gusta. Agrupar alt. Vale. Está guay. De momento, bien. Bien el tutorial, ¿no? Vale. Y aquí, ¿qué pasa? Se va a romper el techo. Tiene que haber alguien por aquí. Vale. No, nos ponemos ahí a mirar esto. No sé si es en plan script. Vale. Creo que aquí sí se viene... Lo del trailer, creo yo. No hay... Hostia puta, qué susto, colega. Mira que me esperaba un susto. ¿Quién te envía? Nadie. Hubo un accidente en la carretera. ¿Tenía una escopeta? Tiene una escopeta. Tiene una escopeta, pero... El sonido no ha sido muy contundente, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? Dime que tienes un arma. No, ¿para qué? ¿Un cuchillo? Toma. Toma. ¿Qué hay ahí fuera? ¿Qué hace, loco? ¿Me escucha? Bueno. Ese se ha ido al piso superior directamente. A ver, ¿te vas a quedar aquí, amigo, mirando? Pregunto. ¡Ay! ¡Joder! Eh... ¡Ay! Buenos días. Qué rápido ha bajado, ¿no? Un cadáver. ¿Este es el mismo de antes, o no? Muchos más. Sí, hay varios más, ¿eh? F, intractuar. Bueno, tenemos la pistolita. Vale. Titi, titi, titi. Ok. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Tenemos... Bueno, pues mucha gente aquí, ¿no? Todos los del pueblo, entiendo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eh... ¿Le disparamos? Yo no preguntaría, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. La mano, la mano. Qué mal rollo. Igual mejor huir. Bueno, estás acostumbrado ya, ¿no? Hostia, hostia, ¿verdad? A ver, yo... No tengo auto apuntado. Recarga rápido. No me jodas. Espacio para meter. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Aguanta mucho, ¿no? Me cago en suprima, chaval. Me he gastado todo, ¿no? Tenemos el cuchillo. Te pincho, ¿eh? Eh... Me pones muy nervioso con los movimientos y tal, ¿eh? Vale, tenemos el uno también con el dos, tal, vale. Cuatro balas. ¿Cuánto he gastado? Creía que iba a poder huir, pero entiendo que con el cuchillo podré también romperlo, ¿no? Foto de familia, ¿cómo? Una foto de mía. Es verdad, mía. Con Rose. Está bien que el juego me lo recuerde de vez en cuando. Vale, pero... No podemos... Ah, vale, había que mantener. Bueno, que no se puede, claro, porque el candado está por el otro lado, ¿no? Vale, ¿esto se puede romper o algo? No, ¿no? Ok, había dos notas. Estoy un poco acojonado. No sé si esto... ¿Esto qué es? Fluido químico. Ok. A ver. ¿Cómo, cómo, cómo? Con la E. Crear objetos. Vale, puedo crear esto con hierba y fluido químico. Y balas con pólvora. ¿Esto es pólvora, tío? Parece que como... Ah, sí, sí, es pólvora. No lo veía bien. Y chatarra. Vale, objetos claves, tesoros y tal. Estupendo, 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 estupendito. Vale, ¿aquí tenemos algo? No, pero aquí sí. Ya tenemos hierba. Con lo cual ya podríamos crear un medicamento. Vamos a seguir el tutorial. Hecho. Un logro desbloqueado. No sé si lo veréis, pero bueno. Bueno, tomate. Sí, señor. Vámonos de aquí. Vale, yo de momento voy a ir a cuchillo, ¿eh? Yo de momento voy a ir a cuchillo. Yo no sé si estoy haciendo bien en volver a entrar. Pero bueno. Me cago en tu prima, colega. Vale, ojo. ¿Esto qué es? Ojo. Cortacadenas. Cortacadenas súper importante, ¿no? Pues menos mal que he querido volver a entrar. Porque si no... O sea, no tiene mucha lógica el querer volver a entrar. Digo yo. A lo mejor es que tampoco se puede ir a otro sitio. Exacto, ¿no? No se puede ir por otro sitio. ¿Esto qué es? Nada. Por aquí no se puede ir. Y por aquí, bueno, pues tampoco hay nada, ¿no? Vale, vale, vale. Pues... Era obligatorio. Cortacadenas. Vale. Aceptar. Y... ¡Bum! Estupendo. Aquí un pequeño cauce. Y... Se podrá ir por aquí, entiendo. Hombre, ahogarme, yo creo que no me voy a ahogar. A ver que tenemos... Bueno, es que no sé por dónde ir realmente. Esto tiene que arder bien, ¿eh? ¿Te imaginas? Le prende fuego y debajo de esto hay algún objeto o algo. Pues molaría. Vale. Por aquí tampoco tenemos nada. Yo estoy muy ciego, así que espero no perderme muchas cosas. Pero bueno. Eh... No te vayas, hombre. ¡No! Me he curado. Vale, eso es un problema. Ya tengo mano, por cierto. No sé si tengo ya mano o no. Pero... Claro, es que le da el control, tío. Para agacharme. Creo que debería cambiar los controles de agacharme por el del... El de curarme. Porque el de agacharme lo tengo aquí colocado. Esto creo que se abre... Exacto. Por el otro lado. No, el momento es que es todo obligatorio, ¿no? Llámame loco. ¿Se puede cerrar esto? ¿Puedo cerrarlo? No puedo cerrarlo. Es que esto es para... Para bloquear. A ver. Igual no estoy bloqueando la salida también, ¿eh? Eh... Igual. No jodas. Vale. Vale, vale, vale. Eh... Está cerrado. Claro. Y la radio ahora ya ha perdido la opción de hacer algo. Munición. Vale. Muy bien. Esto da bastante carré. ¿Qué hago? Buena vista del castillo. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Pero vámonos como, cojones. Esa te la llevas. ¿Me abres, porfa? Ay, buenos días. Tío, 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 tío. Es chungo esto, ¿eh? ¿Pero qué hago? Es que no... Que te pincho. Que te corto. Que te corto. Que te corto. Nada, me cago. Me revientan aquí, ¿eh? Me revientan aquí, colega. Me revientan aquí. Muerto. Eh... F. Chatarra. Ok. Los demás se han ido ahora. Es que no quiero gastar mucha munición, tío. Estoy demasiado cerca, tío. No puedo redu... Si hay algún superviviente, vengan a mí. A casa de Luisa, en las huertas. ¿Supervivientes? La casa de Luisa. Vale, pues bien que he cerrado esto, ¿eh? Bueno, la mano, ¿eh? Madre mía, la mano. Cómo la tengo. Muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo. Sí, señor. Vale. Vale, eh... Plan sigilo a tope, ¿no? Es que me van a perseguir. Que ahí hay otro. Pero vamos a ver. Pero, ¿me ven o no me ven? No, no vendrán a sigilo también. Espero que no, ¿eh? Si no me cago, tú. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A casa de Luisa. ¿Dónde está la casa de Luisa? Porque no lo sé. ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha indicado algo? Tío, que hay cuatro, ¿no? O sea, hay dos por aquí, otro por allí, otro por acá. O sea... Tenemos solamente 15 balas. El de aquí se ha ido. El de aquí se ha ido. Vale, a ver si me habito un poquito los controles. No me jodas, tío. Yo no he visto nada. Me ha vuelto un to... Pilla todo. Pilla todo. Está relleno de tal. ¿Puedo tal? No, no. Vete, vete para abajo, vete para abajo. Yo no sé ni lo que estoy haciendo. No sé si me he dejado algo ahí, pero bueno. Ah, muy bien. Hola, buenos días. Me estoy acojonando. Me estoy acojonando. Que flipa. Buenos días. Adiós. Vida. Vale, a ver cómo se la lío. Bueno, esto explota, ¿no? Vale, y esto también puedo hacerlo. No, es mantener. A tu casa, campeón. Vente por donde te hago algo. Vale, 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 vale. Yo aguanto aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me lo creo. No me lo creo, 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 no me lo creo. A ver, aquí hay mucha gente Me voy, me voy, me voy ¿Cómo me voy? No me puedo ir por aquí Me voy a cagar en todo lo que me pone colegas Abran paso, abran paso, abran paso Yo me voy Esto para mí ¿Por dónde me voy? Ah, pues no lo sé Pues no lo sé Vale, vamos a irnos por aquí Lo que explota está bien, ¿no? Venga, pa' vuestra casa Hay más, hay más Ese tiene un mar Ah, que me están disparando, colega Ábrete Estoy muertísimo, estoy muertísimo No, me he dado a disparar Mierda Creo que no tengo más vida, ¿no? No, no, no Estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo A ver Un poco de calma Y yo esto Vale ¿Puedo hacerme otro? No, no Sí, sí, me puedo hacer dos Venga, cúrate Ah, pero que vienen aquí Cranio de cristal Joder, colega Cuando no sé ¿Por dónde tengo co... Pero y este, este, este Este es más grande A ver Deja paso, porfa Entiendo que es huir todo el rato Pero Buenos días Por ahí no es, ¿no? Vale ¿Por aquí se puede ir? ¡No! Ya me he equivocado otra vez con el control Vale No puedo ir por aquí Tío Hay mucha gente, colega Hay mucha gente, tío Estoy volviendo por donde no... ¿Sabes? Ah, que tengo una escopeta Que me he dejado una escopeta Vale, vale, vale Esto ya es otra cosa Despedido Despedido tú también Venga, pa' vuestra puta No, no Aparta, hombre Venga, ataca Pues te ataco yo Ataca otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale No tengo ganas Muy bien Atrás Pero ¿Quién? Venga, pilla No, tío Creía que me había bloqueado bien Ah, vaya ¿Pero esto qué es? No Por detrás ¿Qué dices? Bueno, 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 bueno Ah, que me ha echado de la casa Ha dicho Despedido Me ha echado Bueno, bueno, bueno Pero ¿Y esta gente? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver A ver Yo estoy loco Ahora mismo Mi padre Me dice que volvieras a la monta Y son las dos Eh Ya Se me dio ¿Qué pasa? Van a esa especie de atalaya roja Ahora Eh Yo Au Yo no me estoy enterando De nada Yo he venido aquí Qué asco de mano Y Y no me estoy enterando De nada Entiendo que No es la mejor opción Buen vendaje No es la mejor opción Bueno La abuela Como decía No es la mejor opción El enfrentarse Pero Pero Vamos a seguir rebuscando A mí Déjame de rollos Vamos a A volver A esta zona Y tal A ver si me he dejado algo Mira Esto me lo había dejado La munición de escopeta Esto nos va a venir Que flipa Vamos a recargarla ya Tenemos Cuatro balas Y podemos poner Cuatro del tirón Esto también Para mí Este caballo Está durmiendo ahí Plácidamente Por aquí ya no tenemos Más nada Y esto es que Estaba cerrado Tío Ah no Es que era por el otro lado Me cago en panini Chaval Que no lo había visto Que pringao Pero bueno Vale Estamos subiendo A una buena altura A una muy buena altura Lo que no sé Es muy bien Para qué Salto de fe O algo A ver Por aquí Que tenemos Hacia priori Diría que nada No te caiga Vale colega Bueno Para escapar ¿No? Entiendo O sea No me haré daño aquí El ajito Y tal Vale Voy a investigar Mira Llegué aquí Pero no llegué a rodearlo Vale Ahora sí Perfecto Luego había otra zona Por abajo Esa de ahí Vamos a investigarla Y también esto Esto no se supone Que podía Ah no Necesito una especie De palanca O algo así Para abrir esto Que a ver Tú me dirás Para qué cojones Ah bueno Hay una escalera Vale O sea que no se puede acceder Entiendo Vale Vamos a irnos para acá Para terminar de pillar Todo lo que haga falta Esto no se rompe Vale Mira aquí teníamos Otra cosa Esto que es chatarrita Vale Bien 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 Por aquí Ley Que es como una especie De moneda Vale Y por aquí ya está Ok Subimos Y vamos a Vamos a farmear Un poco Bueno farmear Vamos a buscar un poquito De objetos Y vamos a intentar Pillarlos todos Esto no se puede abrir Ni nada ¿No? Vale Ok Aquí me había cargado peña Y no había recogido Todo Al completo Se ha desvanecido ¿No? Entiendo Ah Esto también lo podía haber cerrado Y luego por aquí tengo algo más Y por aquí algo más Sí señor Munición de pistola Entiendo que Podré llevar un máximo ¿No? De munición Y esas cosas Pero bueno Vale Me tengo que hacer un poquito más A los controles Sobre todo el tema De curarme Y eso El tema de curarme Vale Esto ya lo puedo desbloquear Esta es la puerta Que yo me había equivocado Con la otra Por aquí no se puede ir Y vamos a ver por aquí Que más tenemos Como digo Siento que La cámara está demasiado Cercana ¿No? A los objetos Y a todo Pero bueno Vamos a ver si por aquí Me he dejado algo O algo ha aparecido De repente Que entiendo que no Así que Vámonos Y aquí estamos de nuevo ¿No? Esto es lo que se nos ha abierto Y a ver por aquí Que tenemos también Por ahí está la muchacha Y por aquí he ido O no he ido Ahora mismo se me ha olvidado ¿No? Si he ido He pillado todo esto Tal, tal, tal Así que venga Nos volvemos Y vamos a ver Que pasa La pequeña Vale Esto tiene que ser especial Está cerrado Vale Este icono Ya lo había visto yo antes ¿No? En otra puerta Así que será Importante Señora Eh Verás En la vida Y en la muerte Damos gloria Hola ¿Qué hace aquí? Es peligroso ¿Qué demonios? Eh ¿Me escucha? Eres tú El padre de la niña Ojo Espere Habla de Rose Está aquí Rose Rosie Está en peligro Desde que Madre Miranda La trajo a la aldea Sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? Madre Miranda Y se parte No, pero no cierre Y dejo que cierre Muy bien Rose está aquí Oye Bueno, pues me ha cerrado Estupendo Encuentra a Rose Vale A ver, Rose Ya sabemos Nuestra bebé Ok Madre Miranda Entiendo que es La virgen esta Que hemos visto Y eso Vale Esta casa Tiene pinta Más o menos De importante Por todos los cuadritos Que tiene Una estatua Vale Vamos a ir primero a esto Vamos por orden ¿No? Vamos Muchas, muchas plantas Esto está abierto Madre mía Lugar satánico ¿Qué pasa aquí? Mucho ajo Mucho ajo Vale Entonces el ajo También es para los hombres lobos Ahora me entero A ver Hombres lobos Que entiendo que serán Aldeanos ¿No? De aquí O grandes Licans Licans son los monstruos Estos Monstruos lupinos De la leyenda Rezo Porque devoren nuestra carne Rezo Porque nos hagan pedazos Es buen rezo La verdad Me recuerda un poco A Pokémon Está tan confundido Que se hirió a sí mismo ¿No? Porque madre mía Chaval Súper mal de la cabeza Una aserradura fácil de forzar Si tuviéramos Una ganzúa O algo ¿No? Porque de momento Como que no hay No hay mucho más Porque entiendo que Esto no funciona Ok Aquí está Madre Miranda Entiendo Y vámonos Y vámonos Que nos vamos Vámonos Que nos vamos Por aquí ¿No? He vuelto al principio ¿Dónde está la puerta? Aquí Ahí está Perfecto Vale Por aquí no tenemos nada ¿No? Estupendo Vamos a intentar Investigar todo Para Para pillar Todos los recursos Posibles Está en normal Menos mal que está en normal También te digo Porque V mapa Bueno La M también sirve ¿No? Vale Estamos aquí Ok Plaza ¿No? De la doncella Que he estado leyendo Como plusa Pero entiendo que es plaza Pero la A no la leo bien Vale Por aquí puedo mover las cosas Mira aquí me he dejado cosas ¿No? Esto Bueno No puedo volver atrás Entiendo que en algún momento podré Ahora mismo esto está bloqueado Vale Pero por aquí podré volver ¿No? O algo así Esto está bloqueado Bloqueado tal Vale Este es el pozo Que vi yo antes ¿No? Que necesitaba también Otra palanca para Subirlo Y yo vengo de esta zona ¿No? Entiendo Yo vengo de aquí ¿O cómo va esto? Creo que sí ¿No? Diría yo que sí Que vengo de ahí Ok Pues de momento A seguir hacia adelante Y a ver qué pasa ¿No? Sitio Foro De ceremonias Por la izquierda Ok Mira Ahí tenemos otro pozo Y esta chica Con la espada Y un escudo Con una cabra Importante la cabra La cual pues Tiene Y una pequeña joya ¿No? Esto es como en el O sea Si le disparo aquí Entiendo que Exacto ¿Lo he pillado? No lo he pillado Sí No lo he pillado Ah Ahora lo he pillado Fragmento de cristal O sea Si no veo esto Que se pone El fragmento de cristal Es que no lo pillo He gastado Uno de munición Pero bueno No pasa nada ¿No? Ahora un máximo de munición También entiendo Eso que es No sé por qué Me da la sensación De que es un guardado No sé aquí Cómo se guarda El juego Ni nada Esto obviamente No puedo hacerlo Necesito un artilugio Y por aquí Sí que se puede ir ¿No? No No se puede ir Un poquito de chatarra O de lo que sea Y Vámonos ahora Esto está cerrado También ¿No? Sí Además está cerrado Por el otro lado Luego por aquí Tenemos otra verja Pero esta tiene pinta De que no se abre Ni de coña ¿No? Cerrado por dentro ¿Vale? Pero se puede abrir Entonces Eso está guay Vale Vamos al foro De ceremonias Que imagino que también Estará cerrado Ahora mismo Porque el juego pues Quiere que vayamos Hacia adelante Y yo también Por cierto El juego Lo estoy subiendo En 4K Tenéis también Unas cuantas series En el canal Ya completas De diferentes juegos Así que os la recomiendo Esto es una cabra Ofrecemos estas cabras Protectoras Para proteger a esta aldea Y a sus habitantes Quien quiera Que la rompa Sufrirá la ira De Madre Miranda Ah Madre Miranda Es la mala Entiendo Bueno Estos eran coleccionables ¿No? Logro desbloqueado Que ironía En fin Y ojo Ahí tenemos algo No sé lo que es Pero tenemos algo ¿Cómo se abre esto? Pues no lo sé No, 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 no No lo sé De momento Ahí tenemos para Colocar Blasones Discos Algo por el estilo Eso está abierto Ahí hay dos caminos Entonces Y por aquí ¿Cómo podremos Abrir esta parte? ¿No? ¿Habrá algún tipo De puzle? Entiendo que a lo mejor Se encienden los farolillos Cuando esto ya esté Abierto O se pueda abrir Porque de momento No tiene pinta Para nada Que pueda hacer yo Cualquier cosa ¿No? Me voy a poner con la pistola Que me da un poquito De menos miedo Más confianza Y castillo Y castillo Supongo que lleva el castillo Lady Dimitrescu Se supone que es la La mujer esta enorme ¿No? Se supone Que a su vez Creo que tiene hijas O algo A lo mejor son las del cuento ¿No? En el cuento había Tres criaturas ¿No? El señor murciélago El señor ballena O pescadillo Un pescadito Y el señor muerte Luego había otro Que era como una especie De caballo Y luego Otro más ¿No? O sea Cinco ¿Vale? Esto es una iglesia ¿Vale? Madre Miranda ¿No? Esta es la que yo digo Pero Este es un hombre lobo ¿No? O tiene toda la pinta Y Una niña muerta Es la del cuento Y la La abuela esta ¿No? Que no hemos encontrado Hace un momento Relieve de la Doncella Vemos aquí esta especie De disco Que vamos a pillar Y ya tenemos Uno ¿No? Entiendo ¿Vale? Me gusta Este es el tutorial De colocar discos ¿Qué es esto? Un mapa Iglesia A ver Cuando el desastre Se cierne sobre la aldea Buscan los relieves Uno está a cargo De la iglesia El otro Lo tiene Luisa Lonesco ¿Vale? Luisa O sea Uno está a cargo De la iglesia Donde ya estamos Y luego Luisa Está hacia la derecha Esto lo podemos nosotros Girar así Y de puta madre Buena pista Que nos han dejado Nosotros estamos aquí Así que habría que salir De acá Y hacia la derecha O sea Hacia la izquierda A tope Muy bien Muy bien Buena pista Tenemos máquina Ojo Se guarda así Se guarda así Vamos a aceptar Y guardadísimo ¿Vale? Y por aquí Abierto también Aquí había algo Ah no Era la cosa esta Vale Me rayé yo solo Pero no tenemos nada ¿No? Voy a mirar por arriba A ver si hay algún objeto O cosas así ¿Vale? Esto lo hemos pillado bien Porque hay que estar atento Yo soy mucho De dejarme cosas por arriba Porque al final Uno pues no suele mirar A el techo ¿No? Vale Aquí tenemos otro Otro pozo Bueno Ya lo abriremos Ya tal A ver Me acerco Para que en el mapa Bueno De hecho no se ha colocado Para que en el mapa Se ponga ¿No? O sea Ahora se habrá puesto en el mapa Pues tampoco Me encanta esto Funciona de puta madre Vale ¿Esto está cerrado? No Ya vemos que no Intractuar De momento nada No sé si hay que ir por aquí Entiendo que no Entiendo que no A ver por aquí ¿Qué hay más? Eso está cerrado Por aquí es por donde viene ¿No? No viene por aquí Sí ¿No? Por aquí justamente viene Vale Pues 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 Eso entiendo que estará también cerrado De momento Sí ¿No? En realidad La doncella No sirve Lógicamente ¿Qué es esto? Son como fetos O algo así ¿No? Tendrá algún sentido Vale Aquí tendremos que venir luego Seguramente cuando pongamos los Los discos estos aquí Que ya podemos poner uno Por ejemplo Vamos a colocar uno Este aquí Ok Ah Le tenemos que dar vueltas Pues venga Vamos a colocarlo bien Así Ahí está Eh Boom Seleccionado Y nos falta el otro El de la criatura Esta Eh Muy bien O sea Esta es como la buena Si a priori El malo ¿No? Y la buena Está ahí también Ok Habría que ir hacia la izquierda O sea Habría que ir hacia esa zona Se supone Pero vamos a ir por esta parte Porque el otro Está como bloqueado Así que desde ahí Se puede ir Y desde aquí Podemos conseguir El otro Blasón Blasón disco Es que blasón no es No es el nombre Es disco Vale Ahí viene una cajita Vamos a intentar recuperar Vale Vamos a intentar ir a sigilo ¿Qué tenemos por aquí? Pólvora Vale Eh Por otra parte ¿Qué más podemos hacernos aquí En objetos y todo el rollo? Podemos crearnos pistolas Que no sé Cuánto Lo bien que será Esto me lo voy a pillar ya Porque me veo que muero Vale Aquí habrá trampas De sonido O algo Es que claro La caja esa Es como muy interesante Pero me voy a pegar Un susto Que flipa Me gusta como se quita la hierba Vale Se puede No Si le doy a correr No No ando más rápido agachado Sino que Me levanto y corro Está bien saber eso Está bien saber eso De momento Vamos a ir así agachado No sé cuánto va a durar El primer capítulo De momento Un poquito más de De hora Imagino que a lo mejor Llegamos a la hora y media O algo Cucu Esto me va a dar Un mal Rollo Vale Aquí está la caja Tío 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 Esto me da mucho Un mal rollo Tío Vamos a ir Por el borde Tenemos una jaula Por ahí No voy a disparar Ahora Y entiendo Que si muero Muero El sonido Es lo peor Gente Un buen sonido En un videojuego Vale Tendrán Molaría Cargárselo A sigilo Tío Eso Molaría Que flipas No Jodas Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Por aquí No Por aquí Sí Abrir Uy Tanto que la cierro Chica Que no te voy a hacer Uy no El de la izquierda Perfecto Y la puerta Está cerrada Calla Es un forastero Debemos salir de aquí Tu padre puede andar Tu padre o el abuelo Un monstruo le atacó Se está desangrando Debemos ir a casa de Luisa Silencio Veré como entrar Quedaos aquí No hagas ruido No os mováis Hasta que abra la puerta A ver Me dejan la katana O sea El machete Me lo dejan Viejo ¿Le puedo atacar? No No me deja Vale Me gustaría Los frasquitos Estos de vida La verdad Que me gustarían Uy ¿Puedo irme por aquí? Sí 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 Puedo Puedo Vale Tenemos otro pozo Los pozos estos Están de moda O soy yo Vale Imagino que en algunos No habrá nada Puedo ir por aquí Perfecto Lo que yo buscaba Y por aquí también No Por aquí ya no Ah pero por aquí sí Esta es la casa de Luisa Entiendo que sí ¿No? No estamos Colando Fluido químico Y nada más Ok Vale Ah vale Cerrar Ok Tenemos algo por ahí Y esto entiendo Que estaba cerrado Ahora lo podremos abrir Si me deja Ahí está Vale Pero no 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 Era lo que buscaba En verdad Pero bueno Ya era Ahora Pues no De nada Eso no 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 suele confiar En nadie Lo siento Y hace bien Sacó la escopeta Y a mano Estaremos a salvo ¿Verdad? Mejor que ahí fuera Seguro Bueno Vamos para adelante ¿No? ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda Siempre nos ha protegido Pero No hay nadie Ven Padre Ayúdame Tenemos que entrar Bueno Cada uno A lo suyo Yo de momento ¿Esto qué es? ¿Cómo? 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 ¿Cómo funciona esto? O sea Necesito algo Lógicamente Pero No sé cómo abrirlo Por aquí hay algo Hay una puerta Está cerrada Por dentro Vale Y por aquí nada Si yo te contara Haber llamado antes Colega Deja De gritar Te oirán los monstruos Julián cálmate ¿Quién es? Un amigo Atrás Padre Por Dios Julián Déjanos entrar No Olerán la sangre Nos pondrás en peligro Mi padre se está muriendo No es mi problema ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo Esta gente Son nuestros amigos Venga Entrad Venid Por aquí Tú no eres del pueblo No Soy Idan Julián por favor Haz algo útil Y vigila ¿A qué esperas? Bien Pero que vigiles A Yo también Entra Idan Bueno Nota El otro es tonto ¿Eh? Espera Voy a ver al resto Muy bien Pues yo espero Espero de verdad Vamos a guardar de momento De hecho lo podemos dejar aquí ¿No? ¿Qué hora es? Esa es la una ¿Eh? Luisa Han vuelto a colarse Vale Mira Pues Antes de Vamos a leer esto por último Y lo dejamos justo aquí Luisa Han vuelto a colarse Se han llevado más ganado No creo que consigamos sobrevivir al invierno Ernest Ha desaparecido No sabemos dónde está Es posible que Madre Miranda Nos haya abandonado Ernest Será el El nota este El viejo ¿No? Que Que le lo hayan herido Y tal A lo mejor sí A lo mejor no La verdad es que no lo sé De momento Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Tenemos nueva serie en el canal Tengo muchas ganas de continuar La verdad Mola Y nada Lo dicho Muchas gracias por verlo Por apoyar los vídeos Recordad que en el canal Tenéis más series De aquí De diferentes juegos Y demás Completadas Así que nada Os animo a que Le echéis un vistazo Que hay muchas Muy guapas E interesantes Un saludo Y hasta más ver Hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!